En la práctica que os propongo hoy, vamos a intentar trabajar sobre todo la parte superior de la espalda y los hombros. Nuestra tendencia suele ser a ir encorvándonos de la parte de arriba e ir cerrando los hombros. La práctica de hoy nos va a ayudar un poco a expandir la zona del pecho, a relajar los hombros, el cuello y a fortalecer toda la columna para que nos ayude a mantener la postura. Comenzamos cerrando los ojos, tomando tres respiraciones profundas y vas a intentar que cada vez que exhalas, cada vez que sueltas el aire, intenta soltar también las tensiones del cuerpo. Deja a un lado los pensamientos, los quehaceres y siente que ya estás en la esterilla. Ajustas la postura de tu cuerpo, alargando desde coronilla hacia arriba, buscando una postura en la que estés cómoda, sin tensión. Relaja tus hombros, relaja tu rostro, deja entreabrir la boca, relajando la mandíbula y observa como de esta manera se relaja la musculatura del cuello. Cuando hayas encontrado una postura en la que estés a gusto, lleva la atención a la respiración. Comienza modificando primero su ritmo, exhala más lento, inhala más lento, siempre por la nariz. Y vete poco a poco, ganando también en profundidad, inhalando cada vez más profundo, llenándote desde abdomen, costillas, hasta clavículas, hasta arriba. Y en cada exhalación, soltando la tensión de los hombros, llevando el ombligo hacia adentro. En cada exhalación, busca llenar, expandir el pecho, llevar el aire hasta arriba, sintiendo esa apertura en la zona del pecho con cada inhalación. Y en cada exhalación, busca relajar hombros. A tu ritmo, respiraciones profundas. Visualizando como en cada inhalación se abren tus pulmones, se expanden las costillas, se abre bien el pecho. Y según vas ganando en profundidad, vas abriendo cada vez más costillas, clavículas, pulmones. A cinco respiraciones más, a tu ritmo, intentando buscar la expansión en la parte superior, en las costillas, del pecho. Un ritmo que te resulte agradable. Manteniendo el ritmo de la respiración, Inhala, con la cabeza mirando al frente, abre los ojos suave. Y al exhalar, deja caer la cabeza hacia un lado, acercando la oreja hacia el hombro. Inhalas, volviendo al centro. Y cada vez que exhales, deja caer la cabeza hacia un lado. Mantén los hombros relajados. Inhala suave. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Cada vez dejando caer la oreja hacia un lado. Inhala. Y al exhala, deja caer la cabeza hacia un lado y vas a hacer círculos suaves. Dejando caer la barbilla hacia adelante. Y con suavidad atrás. Dejando caer la cabeza hacia un lado y vas a hacer círculo en el otro sentido. Inhala medio círculo. Exhala el otro medio. Inhala. Exhala. Y al inhalar, alarga espalda. Inhala, elevando hombros. Y al soltar el aire, dibuja círculos hacia atrás. Toma su aire. Y suelta, relajando. Una última vez. Inhala. Y al exhalar, deja hombros bajitos. Relaja. Toma su aire. Elevamos brazos al techo. Crece la espalda. Y al soltar el aire, baja y tira de coronilla hacia arriba. De nuevo. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Relajando hombros. Y una última vez. Inhala arriba. Y exhala. Vamos a hacer la postura. Garudasana con los brazos. Vas a colocar el brazo derecho delante, con el codo a la altura del hombro. Y lo vas a envolver con el brazo izquierdo. Cuando estés en la postura, busca alejar los codos y elevar los brazos. Hombros lejos de las orejas. Respira profundo. Relaja bien los hombros. Siento el estiramiento en la parte de atrás de la columna. Suelta despacito. Respira profundo. Exhala la postura. Inhala. Volviendo al centro. Cambia el cruce de los pies. Y ahora colocas el brazo izquierdo delante. Y lo envuelves con el derecho. Cuando estés en la postura, busca alejar los codos y elevarlos hacia arriba. Garudasana. Respira. Mantén los hombros bajitos. Que no se vayan subiendo. Exhala. Soltando. Mano izquierda. Rodilla derecha. Y torsiona hacia atrás. Vuelve al centro. Alarga con una. Entrecruza manos delante del pecho. Inhala. Y al exhala. Redondea espalda. Manos delante. Mirada hacia el ombligo. Inhala. Brazos arriba. Alargando columna. Y al exhala. Entrecruza manos detrás de la espalda. Intenta mantener talones de las manos juntos. Palmas de las manos juntas. Y tira. De brazos hacia atrás. Hombros lejos de las orejas. Y eleva suave la mirada. Sin contraer las cervicales. La mirada suave hacia arriba. Respira. Cinco respiraciones. Llevando el aire al pecho. Buscando expandir pulmones. Relajar hombros. Suelta despacito. Y pasamos a la postura de los cuatro apoyos. Colocamos manos debajo de los hombros. Rodillas debajo de la cadera. Y comienza con vaca, gato. Inhala. De abriendo bien el pecho. Y al exhala. Redondea. Este ejercicio lo utilizamos mucho. Te lo ayuda a movilizar mucho la espalda. A darle movilidad. A fortalecerlo. A quitar tensiones. Exhala. Exhala y redondea. Inhala. Abro. Exhala y redondea. Y una vez más. Inhala. Dejas la espalda en línea. Y al exhalar vas a estirar talón derecho atrás. Inhala. Estiramos brazos. Estiramos brazos. Brazos contrario. Delante. Vas a tomar aire y al exhalar. Llegamos mano hacia la rodilla. Inhala. Inhala. Alarga cada uno en una dirección. Y al exhalar redondea. Mirada al omblado. Dale en movilidad a la espalda. Busca estirar al inhalar. Y redondear al exhalar. Dos más. En tu siguiente inhalación. Deja brazo y pierna estirado. En esta postura fortaleces también el abdomen. Es importante tener fuerte para mantener la espalda bien colocada. Inhala. Y al exhalar. Bajamos. Vuelve a recolocar la postura. Toma aire. Y al exhalar. Restiramos pierna izquierda. Inhala. Y estira brazo derecho. Delante. Inhala. Y al exhalar. Mano a rodilla contraria. Inhala. Y estira. Exhala. Y redondea. Dos últimas. y te quedas con brazos y piernas tiradas, respira, siente que el brazo tira hacia adelante, que la pierna tira hacia atrás, inhala y al exhala bajas, adelantas las manos un poco más que los hombros, y manteniendo las caberas sobre las rodillas, vas a ir dando pasitos con las manos hacia adelante, intentando apoyar la frente en el suelo, y vas a ir bajando desde el pecho, anahata, si te cuesta mantener los brazos estirados, doblas los codos, pero busca llevar el pecho hacia las tenillas, buscas la apertura del pecho, respira profundo, exhala por completo, apoyamos manos a los lados de los hombros, piel, a la frente, y desde aquí nos tumbamos boca abajo en la esterilla, vas a estirar brazos, estirar piernas, vas a comenzar a inhalar, estirando brazo derecho delante, pierna izquierda hacia atrás, contrarios, al exhalar relajas, inhalo, brazo delante, pierna contraria hacia atrás, y al exhalar relajas, busca el estiramiento sin elevar mucho, sino brazo hacia delante, pierna hacia atrás, y exhalar relajas, todo lo que tardas en inhalar, tardas estirando brazo delante, pierna hacia atrás, y al exhalar relajas, última vez, cada brazo, cada pierna, y para seguir fortaleciendo la espalda, vas a entrecruzar manos detrás de la espalda, tomas aire, exhala, estirando piernas, juntamos talones, estiro bien piernas, y al inhalar vas a llevar brazos hacia atrás, elevando el pecho, estirando piernas, eleva la mirada, hombros hacia atrás, y exhala relajando, de nuevo, inhalo, estira brazos, estira piernas, mirada al frente, exhala y relaja, y una última vez, inhalo y estiro, y vas a mantener, intenta juntar talones de las manos, respiramos, respiramos cinco veces, hombros hacia atrás, abre bien el pecho, exhala, relajamos manos, apoya manos a la altura de los hombros, apoya rodillas, y vete hacia atrás, va a la asana, manos a los lados de los tobillos, relaja, vas a sujetar con las manos los tobillos, vas a acercar un poquito más la nariz hacia las rodillas, y desde aquí, inhalo, y vas a ir rodando sobre la cabeza, elevando las caderas, hasta apoyar moronillas en la esterilla, mirada hacia el ombligo, redondea bien toda la espalda, busca relajar hombros, estirar la columna, inhalo, inhalo, y al exhalar, bájamos, estiramos brazos delante, tomas aire, y subes cuatro apoyos, apoyamos puntas de los pies, inhalo, y al exhalar, adombuca, perro boca abajo, flexiona una rodilla, flexiona la otra, inhalo, y al exhalar, restiramos los dos talones hacia el suelo, y mantengo tres respiraciones, estirando toda la parte posterior de la columna, inhalando, lleva la mirada hacia las manos, y vete dando pasitos con los pies hacia adelante, tomo aire, mirada al frente, alarga la espalda, y al exhalar, reentra en uttanasana, relaja brazos, relaja la postura, inhalando, flexiona las dos rodillas, y subes espalda redondida, vértebra, vértebra, poco a poco, hombros, arriba y atrás, alarga la espalda, dibuja círculos con los hombros arriba y atrás, y te quedas sentada sanando, apoyando bien pies en el suelo, inhalando, subimos brazos arriba, y al exhalar, baja por los lados, alargando bien columna, exhala, inhalo, brazos arriba, y exhala, relajando los hombros, una vez más, solo con brazos, inhalo, y exhala, y le vas a añadir utkatasana, inhalo, brazos arriba, baja talones, y al exhalar, bajando brazos, alarga la espalda, inhalo, bajo utkatasana, exhala, y alarga, y última para quedarte, inhala, y mantienes respirando, peso del cuerpo hacia talones, relaja los hombros en la postura, inhalo, y al exhalar, bajamos, alarga la espalda, coloco mano derecha adelante, lo envuelvo con la izquierda, y vas a hacer karudasana, flexionas las dos rodillas, tomas aire y envuelves pierna derecha con la izquierda, y buscas equilibrio, si te cuesta enroscar la pierna, apoya, talón izquierdo sobre la rodilla derecha, si no, envuelves la derecha con la izquierda, y respira, mira hacia las manos, inhala, desenrosca los pies, estira las piernas, y suelta más, tomas aire y baja la espalda despacito, remontito al suelo, mutanasana, flexiona las rodillas, pierna derecha, atrás, apoya la rodilla derecha lo más lejos que puedas, estira, se empeine, y subimos manos sobre rodilla, izquierda, estira pies, brazos, alarga la espalda, suelta poco a poco la cadera derecha, y al inhala, brazo, salida, abre bien el pecho, y al exhala, entrecruzo manos detrás de la espalda, pinta talones de las manos, y elevando la mirada suave al pecho, relaja hombros, brazos, brazos tiran hacia el suelo y hacia atrás, lleva al aire a pulmones, y al exhala, manos al suelo, eleva la rodilla derecha, pierna derecha, y delante, mutanasana, inhala, flexiona las dos rodillas, y vuelve a subir espalda redondida, hombros, arriba y atrás, repetimos utkatasana, inhala, flexiona las dos rodillas, exhala, ya alarga, inhalo, brazos arriba, exhala, ya alarga, inhala, brazos arriba, exhala, karudasana con el lado izquierdo, brazo izquierdo en delante, y lo envuelves con el derecho, tomando aire, flexionas las dos rodillas, y cuando estás estable, envuelves el izquierdo con el derecho, exhala, respira, respira profundo, relaja tus hombros, busca agarrar los codos poco a poco, inhalo, inhalo, y al exhalar, desenrosco pie, estira, suelta las manos, tomes aire, y soltando el aire, vas bajando la columna, exhala, flexiona rodillas, expuñando aire, y pierna izquierda atrás, apoya rodilla izquierda por el suelo, estira en peine, manos sobre rodilla derecha, y cuando estés arriba, estiramos brazos, espalda larga, suelta tu cadera izquierda, inhalo, brazos arriba, y al exhalar, entrecruzan manos atrás de la espalda, apuntando los cadernos de las manos, y manos hacia atrás, ahora viene el pecho, inhalo, exhala, manos al suelo, elevo rodilla izquierda, pierna derecha atrás, y bajamos, saturanga, atúmbanos en la esterilla, vamos a hacer la esfinge, pegas los codos a las costillas, manos a la altura de los hombros, desde aquí, inhalo, eleva la mirada, rellena el pecho, hombros lejos de las orejas, gira de cibis hacia el suelo, y al exhala, bajamos, de nuevo, inhalo, y elevo, exhala, y relaja, y una última, para mantener tres respiraciones, inhalo, y respira, exhalando, bajamos, y pasamos a la cobra, apoyo manos, a la altura de los hombros, y esta vez, inhalo, y estira brazos, abriendo bien el pecho, mantenga hombros, lejos de las orejas, tira de cibis hacia el suelo, y mantenga nuestras respiraciones, y exhalando, bajamos, apoya rodillas, y te echas hacia atrás, balasana, y relaja en la postura, apoyamos manos, a los lados de la rodilla, te sientas, y nos vamos a tumbar, boca arriba, desde aquí, pasamos, hacia tu sarangasca, inhala, y vete subiendo, a ver, te va a ver toda la columna, abriendo bien el pecho, bajando la rodilla, hacia el extremo, y al exhalar, baja despacito, de nuevo, al inhalar, releva, y exhala, y una última parte de adelante arriba, inhala, y cuando estés arriba, abre un poco más el pecho, metiendo un poco más los hombros, juntamos, manos detrás de la espalda, entrepulza dedos, junta palmas, junta talones, y busca, abre un poco más el pecho, respiramos cinco veces, y deshidratas, y deshidratas, y deshidratas, y deshidratas, y deshidratas, suelta primero las manos, y vete bajando la espalda despacito, abrazamos las dos rodillas al pecho, con toda la postura, quédate bonita, y te preparas para Savasana, estiras piernas, estiras brazos, con palmas hacia arriba, abre las piernas, un poco más que las caderas, los brazos un poco más que los hombros, cierra los ojos, y deshidratas, y deshidratas, y deshidratas, y deshidratas, lleva tu atención al movimiento de la respiración en el pecho, y deshidratas, y deshidratas, como se expande con cada inhalación, Gracias. Please sing with me. This is your way. This is your grace. Every breath I take. This is your way. This is your grace. Every word I speak. This is your way. This is your grace. Every tear I shed. This is your way. This is your grace. Every hand I hold. This is your way. This is your grace. This is your grace. Every thought I had. This is your way. This is your grace. This is your grace. This is my grace. Poco a poco. Comienza a mover los dedos de los pies. Los dedos de las manos. Se mueve su destira. Depende lo que necesites. y cuando lo sentas te acuestas sobre un lado todavía con los ojos cerrados en posición que tal y te vas poco a poco incorporando con los ojos cerrados sentándote en una postura en la que estés cómoda inhala, inhala, hombros suave exhala, abriendo hombros a piedras inhala exhala, y una última vez inhala y exhala observa la sensación que tienes ahora en el cuerpo sobre todo en hombros en la parte superior de la columna inhala inhala, entrecruzando manos delante del pecho inhala, exhala, brazos delante espalda hacia atrás, redondea inhala, brazos arriba elevó suave la mirada y al exhala, vete soltando brazos alargando columna espero que os haya gustado la práctica de hoy hasta la siguiente namastu inhala, inhala, gritando inhala, inhala, exhala inhala, in visa inhala, inhala, exhala, no inhala, exhala, con voz .... inhala